¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles el Pastor Quillono para platicar con ustedes del poder de la oración. Hace unos días celebramos el Día de las Madres. Hay aproximadamente 2.000 millones de madres alrededor del mundo y unos 35 millones aquí en México. Todas ellas, de alguna manera, expresan su amor por sus hijos de diferentes maneras. Pero el amor de una madre refleja pálidamente el inmenso e infinito amor que tiene Dios por nosotros. Sin duda, ese amor se manifiesta no solo en palabras, sino también en hechos. Hechos que llevan al sacrificio, a la abnegación, al cuidado personal, íntimo, como nadie puede hacerlo, a excepción de un padre también. Y esta expresión de amor se manifiesta en hechos de perseverancia, de ánimo, de fe y de fervor para que los hijos puedan expresar toda la hermosura que ve el amor de una madre. De esa misma manera, el amor de Dios manifiesta su cariño por nosotros de una manera perseverante, infinita y eterna. Porque la Biblia dice que Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros, aún siendo pecadores. El amor de Dios no tiene límites y podemos confiar en él incondicionalmente. Por eso, nuestra fe se fortalece a medida que oramos fervientemente. Esta noche, esta noche, platicaremos con una madre ferviente, paciente, valiente, esforzada, y con su hijo, que es graduando y está a punto de salir a servir a Dios en el ministerio pastoral. Desde luego, hay innumerables cosas que ellos tuvieron que sobrellevar y vencer para llegar a este punto. Aún la enfermedad y la carencia de recursos, no los desanimaron porque quisieron, cumplieron, entregaron, desearon cumplir la voluntad de Dios para sus vidas, para que Dios sea engrandecido sobre todo nombre. Esta noche, ellos nos contarán, cómo perseverar en la fe a través de las oraciones fervientes, para que Dios manifieste su poder, el poder de lo infinito, el poder de lo imposible, que no puede vencer nada, que no pueda vencer el amor de Dios. Todo es posible para aquellos que creen en Él, porque esto es un momento de paz. Bienvenidos. Cuando sobreviene la enfermedad y la carencia, Viene la tendencia a desanimarnos y a entrar en depresión, angustia. Pero cuando en fervorosa oración entregamos todo para que se cumpla la voluntad de Dios, entonces resulta que todo lo imposible puede ser posible, porque para Dios todo es posible. Esta noche, platicaremos con Arodi Núñez y Roberto Jonathan. Gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarnos, pastor. Gracias, José. Cuéntenos algo de ustedes. Bueno, mi nombre es Arodi Núñez Sánchez. Nosotros venimos de Coatzacoalcos, Veracruz, a este pueblo de Montemorelos, por la universidad, para que nuestros hijos estudien aquí y se eduquen de manera cristiana, como Dios nos manda, ¿verdad?, o nos aconseja. Bueno, nosotros formamos una familia de cinco, mi esposo Roberto McDonnell López, tengo una hija que es la mayor, Yuleidy McDonnell Núñez, mi hijo Roberto Jonathan, que está estudiando la carrera de teología, y una más pequeña que apenas va a iniciar la carrera de teología. La mayor ya terminó todo lo que es la teoría de medicina, y va apenas a iniciar lo que es su internado y su residencia. ¡Qué maravilloso! Así que de Veracruz, se trasladan para acá y... En el 2018. En el 2018. Sí. ¿Y qué ha llegado a ser en todo este trayecto para que tus hijos puedan estudiar, Arodi? ¿Qué ha llegado a ser la oración para ti? Siento que la oración es la llave, una llave que me ha abierto el trono de la gracia de Dios, porque por su gracia es que mi hijo ha concluido ya su profesión de teología y mi hija mayor de medicina, solo por la gracia de Cristo. Así que para mí la oración es una llave que abre el trono de la gracia, donde está nuestro Señor Jesús intercediendo por sus hijos. Para Dios todo es posible. Amén. De Él es el mundo y su plenitud, todo lo que en Él habita. Y Dios lo da a sus hijos. Pero no sin antes, ustedes tuvieron que caminar por fe. Y aún en situaciones adversas para haber coronado este, digamos, este esfuerzo a través de esta graduación o este término de escuela. Cuéntenos algo de esa experiencia ferviente en oración. Esa trayectoria inició prácticamente hace, no recuerdo exactamente el año, pero cuando mi hija mayor, Yuleidy, nació y yo la miraba en mis brazos y decía, algún día si Dios me da vida, quisiera que estudie en la educación cristiana. Cuando ya ella iba en sexto de primaria, empecé a soñar con la Universidad de Montemorelos y le decía a Dios, si tú quieres que yo vaya a Linda Vista, diríjeme. Si tú quieres que vaya a Montemorelos, diríjeme. Y de pronto vino a mi mente, digo, bueno, y si es posible a lo mejor y conocer Estados Unidos. Pero no, no, yo creo que nunca lo voy a lograr. Dije yo, no, o sea, un sueño. Pero sí, desde la universidad sí me pasó por la mente. Y entonces ahí empezó esa trayectoria. Y cuando mi hija termina la preparatoria, me dice que quería estudiar desde, medicina en la Universidad de Montemorelos. A nosotros se nos complicó definitivamente hablando económicamente. Pero yo siempre he escuchado de que tenemos que dar ese paso de fe. Entonces me aferré de Dios. No solamente le rogué, yo le lloré. Le supliqué que me dirigiera. Que me ayudara a tener el valor de tomar esa firme decisión y traer a mi hija aquí. Fue ahí donde yo la traje en el año 2016. En agosto de 2016 llegamos a este lugar para que ella estudiara. La dejamos interna. Ella estuvo interna. Pero en ese mismo año, 2016, vino una gran prueba para mí. Una prueba muy, muy grande. Pero también dolorosa. Humanamente dolorosa. Porque yo vine a dejarla el 16 de agosto de 2016. Y el 16 de octubre. Apenas habían pasado dos meses cuando a mí me diagnostican cáncer de estómago. Entonces enfrenté esa prueba tan dura. Pero Dios me hizo el milagro en el 2017. Era un 7 de febrero de 2017 cuando me dijeron que estaban impresionados de saber que yo ya no tenía absolutamente nada. Y yo no había tomado ni quimioterapias, ningún tratamiento. Sí tomé uno de manera natural, la medicina alternativa. Pero fue algo leve porque precisamente por lo económico de que uno está pagando aquí la universidad, se nos complicaba. Pero yo sé que fue la mano de Dios quien me sanó, me sanó en ese entonces. Y ya posteriormente, en el 2018, tomamos la firme decisión de dejarlo todo allá para venirnos definitivamente a quedarnos aquí. Porque ya mi hijo iniciaba la carrera de teología. Era más difícil cada vez hablando económicamente. Pero sabíamos que si Dios nos había conducido ya con nuestra hija mayor, Dios no nos iba a dejar. Ahora con el sueño de mi hijo, porque este sueño inició cuando él nació. De pronto, personas que nunca conocí, ni he vuelto a ver, ni conozco, se me acercaron y me dijeron que yo cuidara a este niño porque él traía una misión espiritual, que yo lo cuidara. Y yo no creía al principio, pero una segunda vez volvió a suceder con una ancianita que de pronto se me apareció en el camino y me dijo, cuide a este niño porque él trae una misión espiritual muy importante. Y no volví a creer, simplemente me dio miedo. Hubo otra tercera vez y en esa tercera vez empezó ese pensamiento en mi corazón de decir, Señor, tú me lo estás pidiendo o de qué se trata esto. Porque si tú me lo estás pidiendo, yo no te lo niego, porque yo solamente represento el papel de madre, pero es tuyo, son tus hijos que me has prestado a mí. Como Ana, ¿verdad? Y cuando llegó el tiempo, así de la nada mi hijo tenía, iba a iniciar creo la secundaria. Cuando él inicia con ese sentimiento de, y me decía, ma, yo quiero estudiar teología. Entonces no dudé ni un minuto más y le dije a Dios, yo te lo voy a entregar como Ana entregó a su hijo. Y ahora puedo entender lo que ella sintió, porque es difícil despegarse de los hijos como madre, como padre, ¿verdad? Pero yo le dije a Dios, no te lo voy a negar y voy a luchar mientras tú me despidas. Voy a luchar por los hijos que me has prestado, porque no son míos, son tuyos. Y yo voy a luchar, solo ayúdame, porque sin ti no voy a poder, sin ti no. Y empecé a luchar, a luchar, aún sabiendo que yo ya había padecido en el 2016 de cáncer, yo sabía que Dios me había hecho el milagro. Yo sé que él me levantó, fue un proceso muy duro, duro, porque ya me habían dicho que el tumor no se iba a poder operar, porque estaba muy grande en el estómago, pero aún así Dios abrió puertas. Y cuando me hicieron los estudios ya me habían dicho que no había nada que hacer, el tumor era muy grande. Pero en el último momento apareció nuevamente la mano de Dios y me operaron. Me operaron y pues como le digo, eso fue precisamente también en noviembre del 2016. A mí me operaron un 7 de noviembre y posteriormente, como le decía, en febrero, 7 de febrero del 2017, ya me estaban diciendo que no tenía yo cáncer. Pero así duré 5 años hasta que el día 11 de noviembre del 2020, yo tuve una... De pronto como que me desmayé, mi hijo es testigo, él fue testigo de todo este proceso y me llevaron al IMSS para que me hicieran estudios y pues ahí me dijeron que yo... Se me había reactivado nuevamente el cáncer. Pero como estaba el problema este del COVID, pues no había citas para llevarme a Monterrey y que me hicieran estudios más a fondo, ¿no? Para saber realmente cómo estaba la situación. Pues estuve yendo en tres ocasiones. Entonces, en la tercera vez salí del IMSS, me encerré en un lugar solitario, ¿verdad? Yo ahí saliendo de la clínica y clamé a Dios y le dije, Señor, yo no creo que yo tenga cáncer. Porque si tú me sanaste, yo sé que tú eres un Dios poderoso. Tú lo hiciste ya en mí. Tú ya me sanaste en el 2016. Y tú eres fiel a tu palabra. Y ahora me dicen que se reactivó, que hay probabilidad. Yo no lo quiero creer, pero si es así, algún propósito tienes para mí. Es lo que yo le dije a Dios en ese momento. Solo dame fuerzas para enfrentar este desafío nuevamente. Y si yo tengo que bajar al descanso, te encargo a mis hijos, que son por los que yo he luchado tanto. Y por mi esposo, que en ese tiempo todavía no se había entregado a Dios. Yo llevaba más de veintitantos años rogándole a Dios para que él pueda entregar su vida a Dios. Y yo le dije, si yo tengo que bajar a la tumba para que él pueda entender y él pueda creer, mi vida te pertenece a ti. Tómala, pero salva la vida de mi esposo, yo le decía, y la de mis hijos. Y que logren sus sueños y que te sirvan, yo le decía a Dios. Y pues llegué a casa y lamentablemente le digo, el proceso fue difícil porque yo pasé, yo recuerdo que en nuestra soledad, mi hijo que está aquí presente y la más pequeña de mis hijas, que se llama Geraldine, estaban conmigo solamente en ese proceso porque mi hija y un lady estaban dando sus rotaciones en Monterrey. Y desafortunadamente no teníamos dinero. No teníamos nada. Tocamos puertas y pues no había manera, ¿no?, para que a mí me atendieran. Pero vi la mano de Dios nuevamente, porque yo le dije a Dios, yo le dije, hemos hablado, hemos pedido que nos ayuden y no hay quien nos ayude aquí. Y no conocemos casi a nadie aquí. Y yo sé que para que yo pueda descansar en paz, yo sé que me tienen que ungir, porque soy tu hija, yo le decía a Dios, porque soy tu hija. Y no soy perfecta, soy una pecadora, pero tú me encontraste luchando, le dije a Dios. Y a mi manera, porque yo no soy santa, yo sé que ungen con aceite, pero yo no soy nadie para ungir. Así que yo le pedí a mis hijos, prepárenme un vasito de aceite de olivo y les prohiben una gotita de limón y vengan que vamos a orar. Y si es la voluntad del Señor que tenga que descansar, voy a descansar. Y si es la voluntad de Dios, después de que me tome este aceite de olivo, me voy a levantar en su nombre. Pero si no, ustedes sean valientes, valientes y firmes y terminen sus estudios, logren sus sueños, sus metas. Porque he sido una mujer que tal vez no tengo un estudio, no logré terminar una profesión, pero creo en Dios. Amén. Y yo sé que Dios va a estar con ustedes y van a lograr sus sueños y sus metas. Y sírvanle al Señor por sobre todas las cosas, le dije. Me tomé el aceite, oramos, me tomé el aceite y me acosté. Y dicen mis hijos, porque yo esa parte no la recuerdo, que empecé como a convulsionar, como a sacar algo así de, no sé, él sabe qué fue. Y al rato mi esposo llegó porque él trabajaba en Sonora. Él llegó a casa y al verme pues muy delicada, muy, muy delicada, habló al IMSS y me podían atender y me dijeron que sí. Y ya él me trasladó al IMSS y ahí me, ya estaba la mano de Dios obrando. Porque cuando yo llegué, yo soy de tipo de sangre B positivo. Y cuando yo llegué, inmediatamente me acuestan en la camilla y le dice el enfermero a mi esposo, qué suerte tuvo su esposa, porque hay tres unidades del tipo de la sangre de su esposa y aquí casi por lo regular no tenemos ese tipo de sangre. Cuando yo escuché eso, yo supe que Dios me estaba diciendo, tú no temas, yo ya estoy en el control de tu vida, porque yo lo entendí. Yo lo entendí así y a partir de ahí me aferré a como en mi mente, en mi corazón. Dios, tú estás en el control una vez más diciéndome que no quieres que viva. Me tomé el aceite de olivo, yo ya estaba a punto de morir. Me levantaste, me diste vida para que yo esperara a mi esposo. Mi esposo me ha traído al IMSS, ya tenía la sangre. Estoy segura que tú quieres que yo viva y que todo sea para tu honra y tu gloria, le dije a Dios. Eso que les cuento fue el 11 de noviembre de 2020. Ya estamos en mayo, mayo, ¿qué? 11. 11, ajá, hoy. Y del 2022 ha transcurrido más de año y medio con este proceso. Aún sabiendo lo que yo tenía de este problema del cáncer, un día orando con mis hijos, rogándole a Dios que íbamos a hacer con el plan de verano, decidí desde que nos fuéramos, mi hijo que estaba orando, se quería ir a trabajar a los Estados Unidos, pero yo no quería que se fuera solo. Yo decía, hijo, yo tengo que luchar por ti, porque como le recuerdo, desde su infancia yo ya traía este sentimiento, ¿no? De que si Dios me lo estaba pidiendo, yo tenía que luchar por ellos. Entonces decidí irme para trabajar, según yo, allá en los Estados Unidos, y poderles enviar un dinero para que ellos pagaran sus estudios y apoyar de alguna manera a mi esposo, porque él cargaba solo con esta responsabilidad, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, cuando yo llego allá, solo una semana estuvimos en una campaña, estuvimos yendo a la iglesia, a una iglesia que se llama Trinity, y ahí hubo ese sábado una vigilia, y cuando termina la vigilia, llegamos a casa, yo hice ciertas peticiones que en ese mismo domingo al amanecer se me estaban cumpliendo casi todas. Pero, ¿de qué modo? De este modo, un poco que a veces uno no logra entender. Arodi, vamos a hablar de esto enseguida, pero déjame hacer la invitación a todos, para que juntos oremos los unos por los otros, porque donde están dos o tres, allí está Él en medio. Y Dios te oirá desde los cielos, lo ha prometido y lo cumplirá. Por eso, vamos a enviar los pedidos de oración y también todas aquellas peticiones que Dios te haya contestado. Glorifica a Dios. Y este canal, este programa, es para eso, para que tú puedas tomarlo como un foro público, para darle gloria y honra a Dios y a nadie más. Por eso, envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla, porque vamos a orar por ellas, por estas peticiones. Y yo te invito allá donde tú estás, a que tomes nota y te unas a nosotros para que oremos los unos por los otros, de tal manera que pueda cumplirse la promesa de Apocalipsis 18, que la tierra sería iluminada con la gloria de Dios. Y es a través de la manifestación de su espíritu en oración que Dios manifestará su poder y su gracia para todo el mundo que perece. Así que envía tus pedidos de oración mientras continuamos nuestra charla. Nos quedamos justamente allá en Estados Unidos. ¿Qué pasó entonces? Pues mire, Pastor, que cuando, como le digo, era ya el domingo de mañana, todos llegamos a casa, ¿no?, después de la vigilia, y eran como las nueve de la mañana, mi hijo se fue a trabajar, y yo me quedé en casa y desafortunadamente, cuando fuimos de compras con las personas que vivíamos, al subir las escaleras de regreso, me mareé y como que me desplomé. Y entonces yo dije, ¿qué está pasando?, ¿no? Y pues fui, me acosté, me llevaron los muchachos, me acosté ahí en el cuarto, y luego dije, esto no está bien. Yo más o menos como ya tengo una idea de cómo se presenta toda mi situación con lo del cáncer, pues ya me dirigí hacia el baño y me examiné, y yo dije, no, pues le hablé a mi esposo y noté que algo anormal andaba ahí, ¿no? Y ya le comenté y me dice, no pierdas el tiempo y vete al hospital. Le digo, pues, ¿dónde? Si yo no conozco a nadie aquí. Afortunadamente, esa misma madrugada, al despedirme del pastor de esta iglesia, me dice, hermana, si algún día usted llega a necesitar, dice, asistencia médica, ahí por donde usted vive, cerca de ahí, hay un hospital. Usted puede ir y usted vaya y ahí la van a atender. De lo demás no se preocupe, ya cualquier cosa, pues nos comunicamos y nos hablamos. Yo en mi corazón dije, bueno, pues Dios permita que no tenga yo uso de eso, ¿no? Pero no, ese mismo día yo tuve necesidad, me internaron los muchachos y prácticamente yo llegué caminando al hospital, pero una vez que me acostaron en la camilla, acostándome, empecé a desangrarme, a desangrarme y, pues, obviamente ya, pues, ya no había mucha sangre en mi cuerpo y, pues, como que me estaba dando un paro cardíaco, un infarto, porque recuerdo que vinieron los médicos y ya de ahí no supe, él es el que más adelante le puede contar cómo estuvo. Y, pero, a partir de ahí empecé nuevamente a ver la mano de Dios, porque yo sentí que me iba a morir, pero, pero, de pronto desperté y veo que, pues, Dios me está dando todavía fuerzas y vida y sobre todo, pastor, lo más interesante de todo lo que yo he vivido y quiero rescatar es la paz. Amén. Esa paz de la que la palabra de Dios nos dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de todo lo que he vivido, yo tengo paz, tengo tranquilidad y todos los médicos que me asistieron y me siguen asistiendo, porque por la gracia de Dios, él ya tenía todo preparado para que yo me fuera precisamente a Estados Unidos, pero no para trabajar, él tenía otros planes para mí allá. Eso es lo que descubrí, porque cuando pasó todo esto y me interna en el hospital, me dieron la asistencia médica. Yo estaba preocupada, porque yo decía, Dios mío, en un país extranjero, ¿cómo le voy a hacer para pagar todo esto? Y fueron muchos días que estuve internada y yo tenía miedo, porque yo decía, ¿cómo voy a pagar? Pero luego dije, no, ¿por qué voy a tener miedo? Si Dios me trajo aquí, él sabe cómo está trabajando en mi vida. Él está al control. Al control de mi vida y de la vida de mi familia, ¿verdad? Y de todo aquel que tiene temor y cree en él. Amén. Entonces, yo me aferré de Dios y efectivamente Dios ya tenía el control, porque cuando yo salí de ahí, o sea, para resumir esta historia, él me dio asistencia médica gratuita en una clínica de cancerología y me dio no solamente la asistencia médica, me dio un medicamento que me dijo el doctor solamente está disponible a personas que lo pueden pagar, porque es muy caro este medicamento. Y lamentablemente para usted ya no hay ni quimios, ni radios, ni cirugía, porque su cáncer ya es terminal. Su cáncer se ha regado en todo su cuerpo, tiene cuatro tumores en el esófago, tiene uno muy grande en el estómago, tiene en el hígado y tiene en los ovarios, fue lo que me dijeron. Lo que no podemos entender es como viendo los estudios, usted parece que ni está enferma, me dijeron. Usted come, usted ríe y nos ha impresionado su manera de decidir qué alimento va a comer, me dijeron. Porque ellos me dijeron, puede comer de todo. Y me llevaban a mi camilla de todo, carnes, todo lo que ellos dicen, uno puede comer de todo. Entonces yo me propuse en mi corazón, ahora sí recordando las historias de la palabra de Dios que se han quedado para nuestros tiempos, esas historias. Entonces yo dije, si Daniel se propuso, yo tengo que proponerme, porque yo sé que esto es alimento para el cáncer, no para mí. Entonces yo me propuse en mi corazón y dije, si tengo que tomar solamente agua, agua, pero yo no voy a comer de nada de lo que me traigan aquí. Y al tercer día, al tercer día se dieron cuenta y me dicen, estamos llevando la charola llena nuevamente, usted no está comiendo, ¿se siente mal? Le digo, no, lo que pasa es que yo soy vegetariana y yo no como estos alimentos. Y me dicen, déjeme, voy a hablar con su médico y con la nutrióloga. Viene el médico y me pregunta, dice, usted no está comiendo. Y siente dolor a la hora de comer. No, no es eso, no siento yo nada de dolor. Yo me siento bien, pero yo no como esos alimentos. Yo soy vegetariana. Igual y si me traen la comida cruda, yo puedo comer la ensalada cruda igual, pero yo así, todo lo que me traen, no. Yo no como eso. Y me dicen, el doctor, bueno, dice, vamos a consentirla porque queremos que usted se recupere, porque estamos impresionados. ¿Cómo usted está como si nada? Dice, y yo estaba en el área de cancerología y ahí muchas compañeritas que estaban conmigo, pues sí, pues descansaron ya, ¿verdad? O ya fallecieron. Y ellos decían, y esta señora que estaba más grave que la persona de al lado y sigue y sonríe y tiene un optimismo. Le digo, es Dios. Yo siempre les decía, es Dios. Yo no sabía, allá se habla el inglés. Y yo nada más decía, it's good. It's good, le decía yo, ¿no? Pero era lo que podía decir nada más. Y a veces les hacía yo ademanes porque yo no sabía ni cómo comunicarme con ellos, ¿verdad? Pero sí, Dios hizo provisión porque yo dije, ¿cómo me pueden consentir tanto, verdad? De que me trajeron la carta como si fuera un restaurante. Y vino la nutrióloga personalmente y me dice, le traemos la carta, escoja el alimento que usted quiera. Dice, desayuno, comida y cena. Dice, porque queremos que se alimente. Y empecé a hacer mis menús. O sea, yo decía, quiero esto, quiero... O sea, y un hermano de la iglesia de allá, que es de Guatemala, se reía. Y yo le decía, no sé si lo pueda decir, pero como chiste, yo le decía, allá es mi país de México. Allá les dicen limosnero y con garrotes. Le digo, y dice, ¿y por qué, hermana? Me decía, le digo, porque todavía que ni estoy pagando el hospital y estoy exigiendo comida sana, ¿no? Entonces, aún así, yo vi la mano de Dios. Cómo me sintió hasta en los alimentos. Y luego me llevaban agua fría y yo le decía, no, yo quiero agua al tiempo. Y me traían agua natural. Consentida de Dios. Consentida. Y yo por eso confié de que era Dios que estaba en el control de mi vida. Rodi, ¿y cómo está usted aquí? Lo veo sonreír, lo veo muy bien. ¿Qué pasó? Cuéntenos brevemente, pero cuéntenos. Mis estudios dicen que todavía tengo los tumores, pero se están reduciendo. Pero sinceramente, yo me siento sana. O sea, yo no tengo ningún síntoma allá de esto. A mí me han puesto en varias ocasiones de sangre. Me han tenido que hacer esa transfusión sanguínea. He llevado muchas unidades. Me han puesto, ¿cómo se llama? La otra que no es sangre es como... ¿Plasma? Plasmas, plasmas. Y también me han puesto hierro. Eso sí, por ese proceso sí he pasado. Y en todas las tomografías que me han hecho, los médicos me dicen, es impresionante porque los tumores se están reduciendo. Amén. Y sin quimios. Sí, claro, tengo el tratamiento que iba yo a traer las pastillas, pero se me quedaron en casa, lamentablemente. Pero Dios hizo provisión de ese medicamento de manera gratuita, Pastor. Yo sé que Dios me lo está dando. Y es cierto que no he podido trabajar, no pude trabajar con el objetivo de ayudar a mis hijos. Pero aún así, vi la mano de Dios porque mi hijo ya está por graduar el día 3. Amén. Roberto, cuéntanos algo de tu experiencia con Dios en oración. ¿Cómo es que tú, desde pequeño, según contó tu mamá, tú has sido llamado por Dios? Cuéntanos algo de esta experiencia con Dios, como graduando, ¿qué es? Sí, bueno, yo así, igual resumido, porque creo que mi mamá ya contó gran parte de la historia. Quiero regresar un poquito a lo que ella comentaba cuando lo operaron por primera vez. Eso fue en el año... 2016. 2016. Fíjese que yo estaba, Pastor, estaba colportando precisamente para igual pagar un poquito de mis estudios de la preparatoria. Y me acuerdo que yo apenas estaba iniciando a colportar, no tenía esa experiencia. Y allá me enseñaron un término que se llama colportur. Es decir, que uno trata de colportar, pero no se anima a tocar puertas, y nada más se la pasa ahí caminando por las calles, explorando, turisteando, ¿no? Y me acuerdo que yo mayormente era un colportur, porque no me animaba realmente a tocar una puerta. Pero fíjese que ese día yo me animé y toqué puerta y me decían, no, toqué otra puerta, y me decían, no, toqué otra puerta y nada, y nada, y nada. Y me desanimé. Y yo para eso yo llevaba... Mamá estaba ya en Tabasco, mi hermana mayor estaba igual aquí ya en Morelos, mi papá estaba en Tabasco, mi hermanita igual, y yo estaba solo completamente en casa, en Coatzacoalcos. Y para eso yo llegué triste a mi casa, o sea, no había comido, no había ni siquiera tomado agua, me habían dicho no todo el día, y luego mi papá me hace una llamada en la noche y me dice, hijo, tu mamá va a entrar a cirugía, pero es probable que no sobreviva a la cirugía, me dijeron los doctores. Y yo voy a ser sincero, pastor, yo le reproché a Dios, me acuerdo que yo le dije, Dios, si tú has visto que mi mamá es una mujer de fe, si has visto que mi mamá ha estado en escuelas sabáticas, en ministerios infantiles, ella incluso siempre ha predicado de tu nombre con un vecino, etc. ¿Por qué permites esto? Y me acuerdo que me incliné, me incliné en el suelo, lloré como no tiene idea, como peor que un bebé, y le seguí reprochando a Dios, le dije, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y la expresión que yo le dije a Dios fue muy fuerte, pero así también fuerte fue su promesa hacia mí, porque yo le dije a Dios, Señor, si tú dices que eres Dios, pero no me das una respuesta ahorita mismo, me voy a salir de la iglesia. Así se lo puse a Dios. Le dejaste un ultimátum a Dios. Sí, y créanme que seguí llorando, fui por mi Biblia a mi cuarto, la tomé y luego le dije a Dios, Señor, si yo no, al momento de abrir mi Biblia, no encuentro un texto en el que tú me digas algo fuerte a mí, una promesa, me voy a salir, me voy a salir y no hay vuelta atrás. Y me acuerdo que precisamente abrí mi Biblia y encuentro el primer texto que encuentro, es Isaías 41.13, y quiero leerlo. Dice, y gínese la promesa, yo me imaginaba a Dios diciéndome esto personalmente porque así lo sentí, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Luego dice, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Fue el primer versículo que yo encontré al momento de abrir la Biblia y dije, Dios está para mí. Me acuerdo que volví a llorar como no tiene idea, pero pidiéndole perdón a Dios. Le dije, Señor, te reproché, no fue la mejor manera, pero me diste una promesa. Y desde ahí precisamente igual decidí por completo entregarle mi vida a Cristo Jesús. Y incluso pues igual ya tenía la idea yo de estudiar para pastor, pero ahí fue donde realmente reafirmé, confirmé que Dios me estaba llamando para algo importante. Amén. Y pues luego mi papá, ¿cuánto duró la cirugía? Duraron horas. Cinco horas. Unas cinco o seis horas duró la cirugía de mamá y ya papá me marca para el día siguiente y me dice, hijo, tu mamá está bien, no le pasó nada, está fuerte como un roble, me dijo mi papá. Y yo volví a inclinarme y le dije a Dios, gracias, Señor. Amén. Gracias. Porque me demostraste en tu promesa, me dijiste personalmente que tú eres mi Dios y que me vas a tomar de mi brazo. Y Dios me estaba diciendo, Roberto, no temas, yo estoy contigo. Amén. Y la verdad fue una gran promesa que yo siempre, de hecho, pues estoy estudiando para teología y siempre en mis predicaciones trato de introducir este versículo porque es una promesa maravillosa que Dios me ha dado para mí. Quiero compartirla a las demás personas. Luego, como comenta mi mamá, ya este, cuando estábamos en Estados Unidos, yo igual siempre mayormente, pues voy a Estados Unidos para poder pagar mis estudios. Y yo me acuerdo que llegué muy cansado del trabajo y ese día estuvo el sol muy, muy, muy fuerte. Y para colmo, yo había olvidado mi almuerzo, no había llevado almuerzo y no tenía los dólares para comprar un almuerzo. Y me acuerdo que no había comido ese día para nada. Y pues eran 13, 14 horas de trabajo bajo el sol. Y luego, cuando llego al departamento donde nos estábamos quedando, allá en Estados Unidos, me dicen, tu mamá está internada, se puso muy grave. Y yo me acuerdo que igual me sentí triste, me sentí como, tal vez, como un tipo de ansiedad. Pero rápidamente recordé la promesa que Dios ya me había dado antes. Y saías 41, 13. Y dije, Dios está conmigo, Dios está con mi mamá, no va a pasar nada, tranquilo. Y me acuerdo que llegaron por mí, me llevaron al hospital y ya pregunto por mi mamá, me empiezan a pedir que llene un montón de papeles. Y yo para eso no domino al 100% el inglés. Sí, me puedo defender, pero hay cosas, ya cuando me hablan muy rápido, me quedo así como que, oye, espera, tranquilo. Pero empecé a llenar los papeles, gracias a Dios pude llenarlos, me pude comunicar. Fíjese que yo a veces tengo miedo de realmente hablar como el inglés, a veces me apeno por mi pronunciación. Pero Dios fue fluyendo todo, fue fluyendo todo. Y me di cuenta que Dios realmente estaba conmigo, porque a pesar de que yo tenía ese miedo, me entendían, hasta me dijeron, tú hablas bien el inglés, ¿no? Y dije, no, no lo hablo, pero pues aquí estoy. Y luego para eso ya me mandan al cuarto de mi mamá y ahí comenta ella de, sí, yo vi que mi mamá incluso había convulsionado, la vi convulsionar. Empezó a tener su desangrado y para eso llegan los médicos, los enfermeros y dicen, no hay de otra. O sea, me dijeron, tu mamá va a descansar. Y yo les dije, aferrándome a la promesa de Dios, les dije a los enfermeros, Dios me ha prometido algo y lo va a cumplir. Y ellos no tenían realmente esa idea de lo que me había prometido Dios, pero yo sí les dije. Y fíjese que para eso, pastor, unos dos, tres enfermeros, si no más recuerdo, me escuché que ellos estaban hablando y no creían en Dios. Dijeron, Dios, ¿qué? O sea, Dios no existe, incluso esa fue su frase. Y luego yo me ponía a orar, siempre estaba orando con mi mamá, ella no podía moverse, pero yo iba ahí a su camilla. Y me arrodillaba, yo le decía, mamá, todo va a estar bien. Oraba con mi mamá. Me acuerdo que sentía muchísima hambre porque no había comido. Luego al día siguiente me quedé con usted como cinco, seis días. Falté al trabajo y créame, pastor, que durante esos seis días nada más dormí como cuatro o cinco horas cuidando a mi mamá y estando ahí. Incluso no tenía como una cama donde realmente acostarme. Me acuerdo que eché una manta al suelo y ahí me dormí lo poquito que podía dormir. Y luego realmente una ocasión, estos enfermeros que mencionaron que Dios no existía. Me acuerdo que yo estaba orando con mi mamá y este, no sé, me imagino, yo estoy seguro que el Espíritu Santo obró ahí. Sin duda. Porque el enfermero dijo, Dios existe. Amén. Gloria. Dios existe. Porque tuve la oportunidad de visitar otros cuartos, orar por otras personas que también tenían cáncer terminal. Y estas personas se veían muy, muy graves. Literalmente demasiado ya de caídas. Y luego veían a mi mamá que andaba riendo, mi mamá que andaba de aquí para allá, que incluso ahí la veía hablando a veces con mi papá por teléfono. Y los doctores y los enfermeros pues estaban como en ese shock, como de qué, o sea, qué está pasando aquí. Y ya luego me preguntaron a mí y me preguntaron y me, 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 la pregunta fue, ¿ustedes son, son religiosos? Y yo le dije, sí, somos adventistas del séptimo día. Y ya fue que luego me preguntó una enfermera, ¿usted cree en Dios? Y yo le dije, yo creo en Dios y Dios está obrando con mi mamá ahora. Amén. Amén. Y él, a pesar de que antes había dicho que Dios no existía, me dijo, lo veo ahora, Dios existe. Amén, gloria a Dios. Y yo sé, y como le comentaba hace un momento, antes de iniciar la grabación, todas las cosas le suceden bien a los hijos de Dios. Amén. Y yo sé que realmente todo esto ocurrió porque Dios lo permitió por dentro de su plan. ¿Por qué? Porque mi papá antes no era bautizado y a raíz de esto mi papá tomó la decisión de bautizarse. Ay, ya en el estado. Gloria a Dios. Apenas hace unos días, ¿cierto? Sí, hace unos meses atrás mi papá tomó la decisión. Porque vio la mano poderosa. Exacto, o sea, vio la mano de Dios. Incluso los médicos vieron la mano de Dios y a pesar de que ellos habían dicho, Dios no existe, ahora dicen, Dios existe. Amén. Y es realmente de cómo Dios permite las cosas para que todo realmente... Todo calce. Él está al control definitivamente. Y como dice su palabra, la obra que Dios empezó en mí, Él la va a concluir. Porque en el 2016, retrocediendo, porque ahí inició todo, cuando acabamos de salir del quirófano el primer día fue terrible, terrible. Porque después de que pasa la anestesia es muy doloroso. Pero al día siguiente, era sábado, íbamos a despedir sábado. Y le digo a mi esposo, yo quisiera un canto, le digo, que se llama La Paz de Cristo, le digo, búscalo. Él traía un iPad. Y le digo, búscalo ahí en el iPad. Y me la pone, le digo, quiero escucharlo, le digo, quiero escuchar ese canto de La Paz de Cristo. Y vi a ese pastor, que ni bien terminaba yo de decirle, búscalo ahí cuando tocan la puerta. Y él fue a abrir la puerta. Y era el oncólogo que me había operado. Pero con muchos muchachos. Y le dice a mi esposo, señor Roberto, dice, yo sé que pues no debo, porque está recién la cirugía de su esposa. Dice, pero pues, por la situación que vemos, dice, no es fácil lo que está pasando. Tal vez tenga oportunidad, tal vez no, dice, de levantarse. Pero nosotros somos adventistas y queremos traerle unos cantos para su esposa. Traemos dos, dice, traemos La Paz de Cristo y el Padre Nuestro. Yo dije, alabado sea el Señor. Señor, porque yo dije, antes que clamemos, Dios sabe de que tenemos necesidad. Y yo necesitaba La Paz de Cristo en ese momento. Y me cantaron ese himno en vivo. Porque ya no tuve necesidad de usar mi iPad. Entonces, confío, sé que Dios va a concluir su obra en mí. Ya sea, pastor, que yo tenga que bajar al descanso, pero con la sanidad del alma. La del alma. Porque sí hay muchas cosas que ahorita no se pueden describir porque el tiempo es corto. Pero yo sé que el cáncer, muchas veces, es cuando uno trae mucho resentimiento y mucho rencor. Y nosotros tenemos que rendir nuestra vida a los pies de Cristo. Y que esa paz que sobrepasa en todo entendimiento, la podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a dar la paz. Él nos va a dar la sanidad del alma. Él nos va a ayudar. Él nos prometió y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué maravilloso. Estos testimonios nos elevan a confiar plenamente en Dios. Orando los unos por los otros. Mientras escuchamos un canto que nos ilustra, nos describe que los planos de Dios son maravillosos para nuestras vidas. Y que debemos confiar en Él, en su conducción, obedeciendo lo que Él nos indique por hacer. Mientras lo hacemos, mientras escuchamos este canto, envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla. Recuerda que hay un grupo de hermanas preciosas, de damas preciosas, que oran por tus peticiones. Pero todos nosotros podemos compartir también esa misma experiencia de orar los unos por los otros. Escuchemos los planes de Dios. Cuando menos lo esperaba, respondiste lo que un día pedí. Tus promesas nunca fallan, y respuesta encontramos en ti. No hay nada bajo el sol que tú no sepas. Tú tienes el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, en la mañana el sol saldrá. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás. Conoces mi necesidad. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Hay cosas que tú no has de darme, enséñame a comprender. Y cuando tarde tu respuesta, ayúdame a tener más fe. No hay nada bajo el sol que tú no sepas. Tú tienes el control, tú tienes el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, en la mañana el sol saldrá. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás. Defines la hora, el lugar y el momento Estamos muy agradecidos a Dios porque a finales de mayo, hace 100 años, a finales de mayo, se organizó la división interamericana y estamos muy felices que continúe Dios usando a pastores y laicos para su gloria en todo el tiempo hasta que Cristo venga en esta división y en el mundo entero. También debemos continuar orando por Julio Vera, quien tiene necesidad de nuestras oraciones, está pasando por situaciones de cáncer muy difícil y debemos unirnos en oración por él. Desde luego, también debemos seguir orando por consuelo, esperanza y fortaleza por aquellas personas que han perdido en estos días a sus seres queridos. Y sigamos orando por Ucrania, recuerden que estamos orando y también contribuyendo con nuestras donaciones para que alguno de ellos pueda tener una Biblia en su idioma y poder compartir, por solo 7 dólares, poder compartir una Biblia con esas almas. Que aparte de recibir el pan, que aparte de recibir el pan físico, también reciban el pan espiritual. Y aquí nos acaban de avisar, Ricardo Martínez dice, hola, buenas noches, me gustaría que oraran por mí, me acabo de rebautizar. A veces me siento muy solo, pero estoy firme, no se olviden de mi petición. No te vamos a olvidar, Ricardo, estamos contigo y vamos a estar orando. También ora con nosotros, ora por estas peticiones que tú estás escuchando para que juntos oremos los unos por los otros y la gloria de Dios pueda manifestarse. Aurelia, buenas noches, dice Aurelia, les pido que oren por el niño de la maestra Lili, pues lo operaron de su cabecita de un tumor que tenía, pero ahora no le pueden quitar un tubo porque no puede respirar por sí solo. La maestra Lili no es adventista, por eso también pido que Dios haga el milagro en su vida y se bautice ella y toda su familia. Vamos a estar orando por esto, Aurelia, de tal forma que podamos ver la gloria de Dios brillar en este caso, porque Dios es el Dios de lo imposible. Araceli Canché, buenas noches, le ruego que unidos en oración pidamos para que mis nietos puedan ingresar a la escuela de nuestra iglesia. Amén, vamos a estar orando por esto. Ricardo H.R. Hernández, quizás, buenas noches a todos. Dios siga bendiciendo sus vidas. Amén. Pido oración para obtener un trabajo. Primeramente, Dios, Ricardo, busca y hallarás, llama y se abrirá, porque esta es la promesa. Y vamos a estar orando por ti. Ricardo Montana, buenas noches. Pido orar por el joven Ever, ya que pronto iniciará trámites universitarios correspondientes a su titulación, que pueda concluir aquellos trámites de manera correcta con la ayuda de Dios. Amén. Estaremos orando por esta petición, Ricardo. Sara Paredes, gracias por este testimonio. Amén. Amén. Pido oración por Arturo, por la sanidad de su mente. Vamos a estar orando por esta petición, Sara, a fin de que Arturo pueda tener la salud, no solamente mental, sino también espiritual, para que Dios haga un milagro en él, integralmente. Marta Palaz, Patricia, perdón. Aprovecho para rogarles que incluyan en sus oraciones a la señora Orlenda, que le acaban de diagnosticar cáncer de mama. Gracias y que Dios les bendiga. Gracias, Marta. Estaremos unidos en oración a ti por esta petición de la señora Orlenda. Andrea Aque, por favor, pido oración por mi mamá, Marta Aque. Hemos estado orando por Marta, pero seguiremos orando, Andrea, por tu mamá. Ángela Ambriz, buenas noches. Qué bonito testimonio. Para Dios nada es imposible. Amén. Amén. Pido oración para la esposa de un primo de mi esposo. Tiene cáncer terminal. Que Dios pueda darle otra oportunidad. Estaremos orando por eso y también por ti, Ángela, porque sabemos que tú también necesitas. Ora con nosotros por estas peticiones y verás cómo Dios manifestará su gloria. Cómo no imaginamos, más allá de nuestra comprensión, dándonos la paz que está sobre todo entendimiento. Amén. Así que vamos a orar. Les pido, por favor, que inclinen su rostro allá donde tú estás. Inclina tu rostro reverentemente. Vamos a orar al Dios vivo. Parodi, ¿puedes orar? Sí, cómo no. Oremos. Poderoso Padre celestial, que tu morada está en las mansiones de los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre, mi Dios. Amén. En esta noche, Padre, estamos tan agradecidos contigo por este gran privilegio que nos has dado de venir a testificar de tu gran poder y de tu gloria, Señor. Amén. Porque hay esperanza en ti, mi Dios, para todo aquel que está sufriendo, ya sea mi Dios de enfermedad, ya sea de la necesidad de un empleo, ya sea de un problema emocional. Sabemos que tú eres nuestro refugio, nuestra esperanza, que solo tú tienes la solución a nuestro problema. Amén. Creemos en ti, Señor, porque tú viniste, eres real y diste tu vida por nosotros. Y ahora estás ahí en el trono celestial intercediendo por cada uno de aquellos que claman a ti con fe, con fervor y con esperanza en ti, Señor. Tú has prometido que para aquel que cree, todo le es posible. Padre, conforme a tu bendita voluntad, te ruego por todos aquellos, Señor, que han pedido sus peticiones, han hecho sus peticiones, y tú has escuchado cada uno de sus nombres, Padre. Tú sabes la gran necesidad de salud. Y hoy te ruego misericordia, Padre, así como lo estás haciendo en mi vida, obra en la vida, Señor, de estas personas. Amén. En misericordia y que este programa, Señor, continúe para prosperidad de las almas, de quienes lo oyen y quienes aceptan, te aceptan como su salvador personal. Amén. Ruego misericordia, Padre Santo, que te quedes con nosotros y que nos limpies a cada instante con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Amén. En los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo rogamos y lo agradecemos. Amén. 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 Gracias, Arodi, por tu oración tan hermosa. Adiós, gracias. Queridos, vamos a escuchar una promesa que tiene para nosotros Arodi, pero lo va a leer Roberto Jonathan. Sí, quiero compartir con ustedes lo que dice Jeremías 33, 3. Quiero hacer un pequeño énfasis ahí. Nosotros clamamos y como dice el versículo, Dios respondió. Hemos escuchado algunas peticiones, clama a Dios, clámale, ora a Dios, porque en la oración hay fortaleza, hay esperanza y Dios te responderá. Luego dice el versículo 6, yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. 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 Arodi, tú querías decir algo. Bueno, quiero hablar a todos mis amigos, amigas y hermanos que me ven a través de esta pantalla, a través de este programa, que confíen en Dios. Clamen a Dios, clamen a Él con fervor, clamen a Él con fe, crean en sus promesas. Y como dice el versículo 6 del capítulo 33 de Jeremías, yo les traeré sanidad y medicina. Creen que Dios te lo dará y Él hará en tu vida grandes maravillas. También dice que te dará abundancia de paz. En medio del problema que estás viviendo, pídele al Señor que te dé paz en medio de la incertidumbre. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento te dará el gozo, porque esa es la clave para que tú tengas éxito. Que en medio de tu prueba, tú alaves al Señor y que la honra y la gloria sean para Dios. Amén. Gracias a Rodi, gracias a Roberto, por estar aquí y compartir sus experiencias de fe. Gracias a Dios. A Dios. La honra y la gloria son para Dios. Amén. Y a ustedes queridos, gracias por estar en estos momentos de paz. Porque este programa es de Dios y donde está Dios hay completa paz, que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda esto, cualquiera que sea tu situación, puedes clamar a Él y Él te responderá. Cuando sale de tu corazón, sincero, entregado a la voluntad de Dios, Él hará lo que tú no puedes hacer. Haz lo que sí puedes hacer, para la gloria y honra de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.